¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Pero también hace falta voluntad y hace falta una serie de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo resolverías tú el problema de la corrupción? Hace tiempo me habían preguntado cuáles son los... bueno, en orden de importancia clasifican estos problemas en México de menor a mayor importancia. Pobreza, violencia y educación. Yo la que mayor importancia le puse fue la educación. ¿Por qué? Porque la realidad es que México ocupa mayor inversión en la educación y la corrupción tiene su misma raíz desde este punto, que el cual es la falta de valores, la falta de estar informados, la falta de voluntad y estar dispuesto. Es la respuesta. Es la falta de educación lo cual genera esta corrupción, violencia, pobreza y todos los demás aspectos que realmente dañan y perjudican a nuestro México. Entonces, y la respuesta, sinceramente, no creo que sea quitar o abolir reformas, sino, mejor dicho, ver qué ha sido lo que ha funcionado, implementarlo y seguir y seguir innovando en estos programas de educación, invertir mucho más presupuesto en la educación, que tenga un mayor alcance a la sociedad mexicana, para ver cuáles son los efectos, para mejorar los valores de los mexicanos, de los ciudadanos, de los niños, niñas, adolescentes y adultos. Porque muchas personas, mejor dicho, los índices de deserción escolar están en aumento. Ocupamos implementar mejores proyectos educativos para descruir, por así decirlo, o erradicar la corrupción. No se puede erradicar la corrupción de la noche a la mañana. Eso es un hecho. Y no se puede erradicar la corrupción en seis años. Es un trabajo que lleva varios tiempos, muchos más años, y se tiene que ir construyendo desde la educación. Sí, claro. Sí, no, la corrupción no se va a arreglar sola. Fíjate que a mí me llama la atención, hemos hecho algunos experimentos sociales, en particular acabamos de hacer un challenge, que le llamamos Confesionario Challenge, en donde le preguntábamos a la gente que qué tan corrupta es, y la gente hablaba de 100%, de 50%, de 80%, de 20%. Tal pareciera que hay un gen en el mexicano, en el ADN, que nos hace ser corruptos, o tener un índice alto de corruptos. Yo he visto en otros países cómo es distinto, y sí, viene originado de la cultura, de la educación y de otras partes. ¿Cómo crees tú, y en cuánto tiempo crees que pudiéramos lograr construir un país menos corrupto, un país con una generación más íntegra, más honesta? Pues, como estaba diciendo, de que hay un gen en nosotros de la corrupción, al parecer, en sí es, por así decirlo, parte de la naturaleza humana. Todos los humanos en todas partes del mundo tienen ese gen, por así llamarlo, de corrupción. Solamente que, como estaba mencionando, a raíz de la educación, digamos que no la radicas, la controlas. Y sabes que no debes usarlo, sabes que no debes ni tienes por qué ser corrupto. No tienes por qué, no sé, copiarte en un examen, porque en esos aspectos también te estás engañando a ti mismo, estás siendo corrupto con ti mismo. No tienes por qué engañar a los demás, si solamente hay otra salida, una salida más íntegra y más, que construye mejores caminos. Entonces, realmente un lapso para crear que una nueva generación perfecta, donde no haya corrupción, donde todos sean íntegros, está muy complicado porque ningún país del mundo, perdón, ningún país del mundo, ha logrado que el 100% de sus ciudadanos sean totalmente honestos, íntegros, ni siquiera los países más mejores desarrollados, así como Suiza, Japón o Singapur, que supuestamente no tienen nada de corrupción. Sí, pero ¿en qué manera? Sus formas de aplicar las leyes son un poco más escritas. Y si realmente queremos respetar... Que haya consecuencias. Sí, si realmente queremos respetar esto de la libertad y la democracia, y juntar esto con un principio de no corrupción, está medio complicado, para llamarlo así, y ese lapso es indeterminado. También depende de, no de nuestros representantes, sino de la voluntad de los que ya estamos aquí en México, la voluntad de realmente querer hacer el cambio. Porque muchos dicen, sí, ocupamos un cambio en México, ¿y qué estás haciendo tú para hacer el cambio? Claro, sí, todo el mundo piensa que alguien va a rescatar a México y va a cambiar las cosas. Oye, y ustedes, ¿tú cómo ves en general a los chavos, a los centenials? ¿Ellos ven su futuro en México o ven su futuro en el mundo, viviendo en Europa, en Estados Unidos, en otro continente, en otro país? ¿Qué tanto creen en México? ¿Qué tanto creen que su futuro sea aquí o sea en otra parte del mundo? En mi comunidad me ha tocado ver de todo, de todos esos puntos de vista. O sea, muchos están muy arraigados en la idea de que México está estancado y no hay nada que lo pueda salvar. Cuando la realidad es que ese pensamiento... Perdóname, hay un segmento de los chavos, digamos que los negativos, que piensan que ya no hay nada que hacer con México. O sea, ellos lo ven perdido. Sí, dicen de que, no, ¿para qué? Si cuando tenga la oportunidad de votar, no voy a votar. O sea, cualquier representante que nos pongan no va a hacer nada, no va a hacer un cambio. Aunque déjame decirte que ese sector, comparado con los demás, es muy poco. Es muy poco lo que realmente dicen que México está estancado, no va a progresar, es un país tercermundista, lo cual no es cierto, y no hay esperanza para México. Y ese pensamiento es lo que está deteniendo el progreso mexicano. Hay otro sector que, bueno, perdón, volviendo a este sector, de los que dicen que no hay esperanza para México, sus esperanzas propias, individuales, es irse a otro país, sea como Estados Unidos, Canadá, o algún otro país de primer mundo, así es como lo llaman, que realmente va a beneficiarlos a ellos y a su familia. Hay otro sector que, así como están el polo negativo, aquí está el polo positivo, optimista, vamos a decir, súper optimista, que está diciendo, no, hay que echarle todas las ganas. Yo quiero, hay personas que me han tocado, que han dicho, yo quiero ser un político mexicano que va a hacer el cambio. Yo quiero estar ahí, ayudando a los demás, creando mejores leyes, implementando otros programas que realmente van a ayudar a la sociedad mexicana a avanzar. Y esas personas realmente se ven muy esperanzadas en lograr ese cambio. Y sí son muchas personas que lo quieren hacer. Son personas que quieren hacer el bien en México, y por lo tanto, este sector se quiere quedar aquí. Digamos que hay más optimistas que negativos. Sí. ¿Sí? Aunque hay un punto medio. Hay un punto medio que es que, así como están los negativos, los positivos, en este punto están los que, sí, hay mucho trabajo que hacer en México. Y yo quiero contribuir a resolver estos conflictos en mi país. ¿Por qué? Porque estas son mis raíces. Yo soy un ciudadano mexicano, pero también soy un ciudadano global. Soy un ciudadano que necesita experimentar distintas experiencias a través de todo el mundo. Pero que lo ven como para enriquecerse. Sí. Digamos, en cultura, en conciencia, para poder aplicarlo a México, para poder aplicarlo aquí dentro del país. Sí. Digamos que quieren estudiar en el extranjero para volver a México y hacer un cambio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video